ahora sí que chiquete tú mi nombre es Liana y hoy vamos a hacer un video bueno lo que vamos a hacer hoy es que estoy aquí en una finca vamos a hacer un house tour de finca ok bueno aquí vamos a hacer una casa estamos por la entrada y hay un caminito vamos a la casa estamos caminando vamos a empezar por aquí una mesita madera otra mesita una mesavillada soy mi primita Mari saluda vamos a hacer el video dale vamos vamos a mostrarle la casa dale bueno ella les va a mostrar todo verdad bueno vamos a entrar aquí estamos aquí en el cuarto está oscuro porque está mi hermana no porque no alcanza bueno este es otro cuarto ¿verdad Mari? sí aquí hay otro ven vamos ahí ahí para que te veas ahí ya mira estamos en la cocina aquí ¿verdad? sí está en la nevera la mesa de comedor pero alzalo ven yo lo llevo mejor vamos a mostrarle la casa bueno ahora salimos ya de la casa estamos aquí en otro caminito están jugando villano están jugando domino ven por aquí vamos por aquí vamos a mostrarle los pollos dale si ven vamos a echarle comida ven muchas veces comiendo espérate espérame ven ven dale para que entre ven dale para que entre ven entra ya vamos a entrar están los pollos no hay que entrar no hay que se salen espérate espérate que vamos a comer más ¿quieren? no no marito va No, yo no quiero Vamos a darle comida a los pollitos Vamos a entrar, ¿dónde está la comida? ¡Marí, ven! Abre el corral, ábrelo Sí Ábrelo bien, Marí ¡Cógelo! ¡Cógelo! A ver, vamos a darle comida Marí, dale la comida Cúrense que tengo calor Y hay que seguir mostrando A los chicos Pero no la eches toda ahí Échasela también en los otros lados Bueno, ya Vamos a salir nosotros Pira porque no aparece en el video Ellos quieren salir en el video Ya, María Vamos Y el baño Yo tengo, yo tengo Yo tengo tal No Bueno, vamos a seguir Quitamos un sespo Ahí está el camino Para ir por la piscina Esa es la motobomba Que es lo muy duro La piscina Ahí, ahí se va La piscina Ok Vamos A salir De la finca Regan para el otro lado Se siente inmenso Bueno, listo Me ven así negra Porque he pasado Tres días metida En la piscina ¿Dónde está? Sí Ay, ¿por qué? Porque sí Porque si no se dio un video Porque si no Oye, ahorita, Marí ¿Qué? Ahorita vamos a ir a la cima ¿Verdad, Marí? ¿Cómo está? Otra vez Para mostrarle a los chicos ¿Verdad? ¿No quieres ir? Bueno Vamos por aquí Vamos a pasar por aquí Vamos por aquí No, no, vamos por allá Ahorita Vamos a pasar por aquí Por aquí Ey, por aquí Está cerca de la cima No, por aquí no es Sí, por aquí es Pero no podemos ir ¿Te gustó? No, vamos, vamos, vamos Por acá, por la piscina Gigante Por allá está en una cima Que fuimos Esta mañana Pero Se los tengo que mostrar En la segunda parte De El house tour De esta casa Vamos a mostrarle por acá Ok, vamos Por aquí, Marí Ven Ven, ven, ven Vamos caminando Mami No, porque No es que después No sale No me ve Me caigo Ven, ven No podemos ir Vamos Ay, no Vamos Espérenme No, Marí Vamos a buscar Mango ¿Qué? Hay, hay bastante En la casa Marí, ven Vamos Vamos Ya nos vamos Ya me ganas La segunda parte Para que no se los pueda mostrar Toda en una Porque esta pinta Es muy grande La segunda parte Pues se los muestro Y les muestro La cima De lo que hablamos ¿Qué? Bye Los quiero Ya saben En la segunda parte Y próximamente Van a tener Veinticuatro horas En la piscina Bye Ay, vamos A hacer veinticuatro horas En la piscina Chao 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 Chao